La Procuraduría Social de la Ciudad de México es la encargada de proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los capitalinos, además de ser la autoridad que promueve la convivencia condominal en las unidades habitacionales, indicó la titular de la dependencia Patricia Ruiz Sanchondo. Atender las quejas ciudadanas en relación con la prestación de los servicios públicos que debe otorgar el gobierno de la ciudad. Es una especie de ombudsman administrativo que atiende el derecho de los ciudadanos a contar con un buen gobierno que está establecido en la Constitución y en la ley de la Procuraduría Social se establece el procedimiento. En entrevista con Notimex, la encargada de la Prosoc detalló que concilian desde el punto de vista social los conflictos entre los vecinos y los condominios de unidades habitacionales. Y tiene otra actividad institucional que es atender la problemática que se deriva de la convivencia en los condominios de la ciudad, condominios y unidades habitacionales que están registrados bajo este régimen de propiedad. Atendemos pues las quejas, tratamos de conciliar, se educa a las personas que viven en condominio en materia de derechos y obligaciones de vivir en este régimen de propiedad y todas las actividades están encaminadas a mejorar la convivencia al interior de los condominios. La funcionaria detalló que actualmente hay un millón de viviendas escrituradas bajo este régimen de propiedad. Más de la mitad de las viviendas en la ciudad ya están bajo el régimen en condominio, lo cual genera una problemática social que se tiene que atender. Desde el año 2001, la aplicación de un programa de rescate de unidades habitacionales, que consiste en otorgar recursos públicos a las unidades habitacionales para que lleven a cabo obras de mejoramiento y mantenimiento de los conjuntos que no se pueden llevar a cabo por el alto costo que representa para los condóminos. Los conjuntos más viejos son los que representan los problemas más serios. Ahora vamos a tener 240 millones de pesos para atender 2.208 conjuntos habitacionales de la ciudad. Es un porcentaje, digamos, pequeño, pero es todo el universo de las unidades habitacionales que se reconstruyeron a raíz de los sismos del 85, de 1985. Vamos a poder atender 2.000 que representan todas las que se reconstruyeron. Ruiz Sanchondo confirmó que los recursos económicos beneficiarán a cerca de 890.000 viviendas de las 16 alcaldías de la capital. Abundó que en la Ciudad de México, tan solo en unidades habitacionales de interés social, habitan cerca del 25% del total de población, más los que viven en unidades privadas. Un millón 150 mil viviendas escrituradas en condominio, que representan alrededor de 80.000 condominios en la ciudad, públicos y privados, que fueron construidos de 1990 a la fecha. Estos son datos del catastro. Hay que sumarle las unidades habitacionales que se construyeron a raíz de los años 50, como la unidad Kennedy, la unidad Vicente Guerrero. O sea, tenemos unidades habitacionales muy viejas y este universo nosotros ya lo tenemos más o menos cuantificado. Son como 8.000 unidades más que representan 300.000 viviendas. Estamos hablando de un millón y medio de viviendas escrituradas en condominio. Afirmó que uno de los primeros retos de la presente administración es tener el registro preciso y sanar la convivencia en las unidades porque están dañadas. Y lo que estamos viendo es que sí, o sea, el deterioro social ha llegado a todos los condominios de la ciudad. Hay un problema serio, está dañada la convivencia. Y lo que queremos es llevar el mensaje. Y vamos a utilizar todos los medios que podamos contar a nuestro alcance para hacer llegar este mensaje. Patricia Ruiz Sanchondo recordó que la Procuraduría Social es una institución de segunda instancia que tiene un presupuesto modesto. Y vamos a tener un programa de televisión en el Canal 21, Ciudad Capital, el canal de la Ciudad de México. Estamos trabajando ahí con el director. Vamos a tener nuestro programa de televisión. Va a ser de recreación, donde se van a abordar los problemas de los condominios. No van a ser funcionarios hablando. Van a tratarse los problemas del condominio. Son programas dramatizados. O sea, donde la gente se vea, que se vea reflejada y que vea cómo sí puede haber solución a los problemas. También vamos a tener el periódico. Es un periódico que también editamos en aquel entonces que se llama La Unidad. Es la segunda época de La Unidad. Y vamos a distribuir 100,000 periódicos en las unidades habitacionales que vamos a atender. Con información de Nelly Segura e imágenes de José Luis Leone, Notimex.